Pero hemos hablado del papel de la iglesia, ¿verdad? Sí. No educación sexual, no preservativo, no de penalización del aborto. Exacto. Es una cadena demasiado fuerte y demasiado vigorosa, con una gran presión. Ya estamos viendo lo que ha ocurrido con Macri, que va a vetar algo bastante por debajo de las reales aspiraciones de las mujeres en el mundo. Por esa presión, sin dudas. Vamos primero a poner algo que es una sonrisa, a partir del dolor que implican ciertas imágenes que van a ver. Esto se llama Catolicades, es algo que se presenta en México. Les va a interesar mucho. Prudencia, ¿qué pasa? Ay, Sor Juana. Tengo siete semanas de embarazo y los doctores dicen que tengo un problema de salud serio, que me puedo morir si no interrumpo mi embarazo. Esto es algo muy triste, Prudencia. Lo siento profundamente. ¿Puedo ayudarte en algo? Yo no quiero asesinar a nadie. Pero, Prudencia, eres la feligresa más piadosa que ha pisado la tierra. ¿Cómo puedes decir eso? Lo dijo el padre Beto el otro día. Aunque la mujer tenga complicaciones de salud, eso no le da derecho de asesinar a su bebé. Tu salud y tu vida es tan primero que cualquier cosa. Solo tiene siete semanas de embarazo. Y aunque el embrión tiene un valor, aún no es un bebé. Ya quisiera ver yo qué diría el padre Beto si estuviera en riesgo su vida. Yo no quiero morirme. Tengo a Luisa, mi hijita pequeña. Me voy a condenar. La iglesia no tiene por qué condenarte. ¿Has escuchado alguna vez de San Antonino? ¿Quién? Había una vez en Italia, en el siglo XV, un obispo dominico de nombre Antonio, al que la gente le decía de cariño, Antonino, de tan bueno que era. Antonino estaba a favor de los abortos tempranos para salvar la vida de la mujer embarazada y lo escribió en un libro llamado Suma Teológica. Ahí dice que la madre tiene un ius prius, es decir, un derecho anterior a la vida. Fue declarado santo en el siglo XVI. No sé cómo agradecerte por enviarme a los servicios de salud. Ay, Sor Juana, la doctora me trató muy bien y me explicó todo. Y no olvides que la ley te protege. Por suerte mi marido estuvo a mi lado. Y el buen San Antonino. Aunque fue una decisión difícil, me siento tranquila. ¿Qué nuevo santo es ese, Prudencia? San Antonino. ¿Y qué hace? Tuve un problema grave de salud. ¿Prudencia? Por Dios, ¿y por qué no me dijiste antes? Pero San Antonino me ayudó y ahora estoy bien. ¿Ah, sí? Déjame prenderle una vela. Habla, ¿no? Sí, pero yo no conozco muchos San Antoninos cuando voy a los encuentros de mujeres. Yo lo que encuentro son tipos enormes gritándonos asesinas y demás. La verdad que es muy progresivo que hayas católicas que digan yo estoy a favor. Yo me encontré en la calle los otros días con una mujer que me dijo espontáneamente soy católica, te felicito, estoy de acuerdo con vos. Pero justamente esas mujeres es una cosa. Ahora, la institución de la iglesia... Pero yo creo que la institución es una cosa, pero dentro de los católicos la discusión es tan amplia como en el resto de la sociedad sin ningún tipo de duda. Yo también soy católico. Y esos dos vicepresidentes norteamericanos, candidatos, son también católicos y bien distinto que piensan aún siendo católicos. Claro, y si hay 700 mil abortos seguro que eso incluye alguna católica también. Sí. Eso seguro. De todas maneras son batallas que a la larga se pierde por parte de la iglesia. En vez de, uno piensa con todo respeto, porque el tema es muy delicado, de ayornarse y acompañar esos movimientos que indefectiblemente van a dar determinado tipo de respuesta, se queda al margen en una oposición cada vez más dura y cada vez más tozuda. Veamos algunas de las batallas que ha perdido ya la iglesia en la Argentina. En los más de 2.000 años que tiene de vida, la iglesia católica ha llevado adelante innumerables batallas. Muchas de ellas intentaron impedir avances científicos o conquistas sociales. En nuestro país, la curia también desarrolló sus luchas. En los 80, los obispos propusieron una extraña solución para lo que consideraban un problema, la homosexualidad. Yo pensé una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que vivan como una especie de país aparte. La respuesta de la sociedad y el gobierno fue legalizar a la comunidad homosexual argentina como asociación civil en 1984. Primero y principal, la derogación de toda la legislación represiva ante la tranquilidad de que al homosexual no se lo llevan preso en la calle, podamos empezar a debatir otras cuestiones. Esta fue una escaramuza. La gran batalla llegó tres años más tarde. En 1987, el gobierno de Alfonsín envió al Congreso la ley que permitía el divorcio. La jerarquía eclesiástica, que estuvo en silencio durante la dictadura, convocó a las calles para impedir la sanción de la ley. Estamos en contra, lo que va en contra de nuestras familias. Hay que reverlo, ver también si hay posibilidad de volverse a unir, que es lo principal, y si están casados bajo la ley de la iglesia. Pese a las presiones, el divorcio es ley. Hoy, los legisladores tenemos la responsabilidad de tratar esta reforma, y para hacerlo, debemos actuar libre de presiones o condicionamientos. Es una movida del diablo. Así se refirió el Cardenal Bergoglio, la ley de matrimonio gay. El matrimonio igualitario también es ley. Otra batalla perdida por la iglesia y ganada por la sociedad. Mientras el Estado está ausente, la iglesia alista sus tropas para la que será la próxima gran batalla, la despenalización del aborto. Se trata de afianzar en el mundo la dictadura del relativismo, en que todo vale igual. Y en nombre de esta especie de religión secular de los derechos humanos, se niega el derecho fundamental a la vida.